Bueno, ¿hay veredicto? Hay, hay, hay. Entonces, nos queremos escuchar, por favor. Ahí vamos. Ok, a ver. Tomás, adelante. Si hoy me va mal, no sé, no me va a ir bien nunca más. Bueno, Tomás. Jurado. Bueno, con la berenjena estamos en verano, estamos en Mediterráneo, aunque vengas del Medio Oriente, pero... Sí, no, 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 no teníamos otra expectativa que un plato que, al verlo, estaba muy bien preparado, con un gusto especial. Todo lo que le pusiste aliento, hasta un durazno, una cosa un poco, ¿eh? Dice que marida bien con el queso, bien ejecutado. Una pasta también, muy, pero muy digna, que ambas preparaciones, en esta noche de verano, te ponen ahí, al sol, a brillar con el mejor plato de la noche. ¡Fuerte el aplauso! A veces pasa, a veces se alían los planetas, a veces... no sé. Atención, Tommy, mejor plato de la noche, pasás al miércoles por las medallas. Perfecto, gracias. Al balcón, vamos. ¡Arriba! Ah, tengo que subir. ¿Paulo? Te espero arriba. Arriba, arriba. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Adiós! Te espero, Paulo. Dale, cintocones. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!